¡Mira el viento que hay! Me da miedo por ti. ¿Cómo que por mí? Sí, que te pase algo. Bueno, pero en todo caso, a ti también te puede pasar algo. No, es obvio que a mí no. ¿Por qué? Porque yo no soy el tipo de persona víctima de una catástrofe natural. Claro, a ti te puede atropellar una motocicleta, te pueden disparar por error. O te pueden encerrar en un vagón del metro, cerrar herméticamente las ventanas, pero dejar un hueco para meter una manguera por la que entregás. Y tú estás desesperado. Tal vez estás solo o hay gente. No importa. Nadie puede hacer nada. Bueno, te puede suceder. Claro que puede suceder. Y mucho más a mí. Mira, ahí paró el viento. ¿Eres consciente de que te salvaste? Sí, pero tú trata de evitar el metro. ¡Oye!